El pasado 20 de julio, todo el país se despertó con la terrible noticia de un ataque a simpatizantes del Frente Sandinista la noche del 19 de julio, cuando estos regresaban de la celebración del 35 aniversario del Triunfo de la Revolución. Dos buses fueron baleados en el departamento de Matagalpa, uno en la carretera Panamericana, cerca del municipio de Ciudad Darío, y otro en San Ramón. Esto dejó cinco personas muertas y varios heridos. Hasta el momento, la policía no ha esclarecido completamente cuáles fueron las razones para este terrible acto. Nosotros en la siguiente nota vamos a conocer cuál es la versión de algunos sobrevivientes de este atentado y, hasta el momento, cómo van las investigaciones policiales. Los primeros cuatro capturados por esta masacre fueron cuatro personas, incluyendo un menor de edad que luego fue liberado. Ellos, según sus familiares, aseguraban que también eran militantes del Frente Sandinista. ¿Cómo si siendo del mismo gobierno? ¿Cómo a nosotros nos van a agarrar a balazos? ¿En qué cabeza cae eso a decir que van a ser del mismo gobierno? No, eso no tiene sentido, eso es algo inlógico. Eso es algo inlógico, que salquen al aire que es del mismo gobierno. Estos tres detenidos ya fueron acusados formalmente por conspiración y crimen organizado. Según las autoridades, ellos no fueron los que dispararon. Solamente se encargaron de tirar piedras a las caravanas de buses para retrasarlas y que así se cometiera el crimen. No participamos, porque nosotros venimos de la caravana y los detienen a nosotros allí en la entrada del Tarragona. Allí en la comunidad de nosotros estamos esperando un camión para para irlos al raya, para la comunidad. A estos acusados se sumó el conductor de uno de los buses, Walter Balmaceda, quien asegura no tener nada que ver con el crimen. Según la Fiscalía, estos cuatro acusados estaban coordinados para facilitar la emboscada, pero aún no han dado con el paradero de quien planificó la masacre. En estos días, pobladores del norte del país y organismos de derechos humanos han denunciado arrestos con violencia y desapariciones de ciudadanos por parte de policías, militares y civiles encapuchados. Lo encapucharon y lo enchacharon y lo golpearon y amenazaron a la esposa de él, que se llama Agra Reynosa. Ellos son los familiares del agricultor Zacarías Cano, que supuestamente era militante del Partido Liberal Independiente, que se suma a la lista de los casi 20 detenidos por los que las autoridades no dan razones de los arrestos, y de los cuales 5 ni siquiera se sabe dónde están. Entre todas las denuncias sin explicación, se ha creado un ambiente de incertidumbre en los pobladores de todo el país, principalmente del norte, donde denuncian una persecución política a dirigentes opositores al gobierno.